Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reza que muere no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente